Noticias de este día 7 de noviembre, severas inundaciones en medio oriente, tragedias ocurriendo las carreteras, calles totalmente inundadas, desconectadas, momentos terribles están viviendo animales atrapados en algunos sectores, son momentos impresionantes, las lluvias no han parado, como decíamos en videos anteriores el desierto inundado, estas zonas en donde está la ciudad, muchos lugares afectados en la Meca, en Arabia Saudita, en Omán, las lluvias no cesan, hasta este minuto hay personas atrapadas en algunos sectores, calles intransitables, viviendas dañadas, calles convertidas en ríos, tormentas que sorprenden, son momentos de terror. Mucha gente angustiada por lo que está pasando, cuesta mucho transitar por las calles como ustedes ven, se han cortado completamente las avenidas, es lo que se está viviendo, aprovechen de suscribirse al canal, recuerden que pueden ir compartiendo la información para que más gente se informe lo que está ocurriendo, un río de lodo, llegando a un lago, es realmente impresionante la lluvia que ha caído en el sector. Segui com Wright, todos, y con le del DB para comer. Sonida de nuevo día y por ella no tengo más osc瑕aperos. Esивал una nueva, supuesta más de una forma de 22.4. Aquí hay tres metros. Ojalá que duele del flavour se約 son ronto están 36 metros. Es decir, en el bomba parellante, ojalá que fuera deres educad новые capricidades. No, no, no. No, no, no. Recuerda compartir esta información, suscríbanse al canal, presionen la campanita para estar al día con todas las noticias de KL.